El ganador o ganadora de Got Talent 7 es... Tuo Turquep se convierte en nuestros ganadores. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Hacken! ¡Hacken, mate! ¡Uh! ¡Hacken, mate! Uy, ahí se ve, ya... Allá... Sí, aquí empieza a haber ya tensión, eh. Atentos. Ahora ya los movimientos son... Atentos. Atentos, que es esta... El rey a la fuga. Retrocede con la torre. Amenaza a la reina. Medio minuto para el rey enigma. Esta se entiendo. Uy, uy, intercambio de reinas. Atención, que han caído las reinas. Atención ahí. El peligro es... Se está mascando la tragedia. Fíjate que ya no aciertan ni con la casilla. Se puede ir más rápido. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Medio minuto le queda a Karpov. Atención, que está durando muchísimo la partida. Esto demuestra el nivel que tiene rey enigma. Sí, pero ojo. Ojo a esa torre. Ay, ya, ya, ya. Bueno, 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 bueno. Qué barbaridad. Qué barbaridad ver esto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Casi al mismo tiempo le queda a los dos. Van a matárselo todo. Van a morir. Directamente, fíjate. Van a morir. Fíjate. Fíjate como al final. No, no, es que están... Es que le queda el rey nada más. El rey nada más le queda. Seis segundos. Dios. Conseguirá acorralarlo. Pocos movimientos. Tablas. Yo. Tablas. Tablas. ¡Oh, no! ¡Tablas! Rey enigma ha conseguido hacer tablas... ¡Tablas! ...con Anatolí Carpó. ¡Tablas! Y conserva su anonimato. Increíble lo que hemos vivido estos últimos movimientos. ¿Pero qué le has hecho, tablas? ¡Increíble! 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 Mira, siempre delante. Siempre delante. Vas a sentir calor, pero no te va a quemar. ¿Vale? No, no, no estás preparado. ¡Muy mía! Inspira. Expira. Inspira. Expira. Y ahora sí, Dani, cuando tú quieras. ¡Dani! ¡No sé! Te lo has pasado, ¿no? Te lo has pasado. Te lo has pasado, te lo has pasado. ¡Dani! 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 ¿Cómo os llamáis? Somos Brides. ¿Por qué os presentáis a God Talent? Venimos a dar un grito de auxilio a todo el colectivo LGTBIQ+. Y decir basta ya a las agresiones homófobas. Que estamos en pleno siglo XXI. Siento en cada caricia Tu piel de nubes y lirios Sigues durmiendo en mi ombligo Por más que crezcas, mi niña Te esperaré en el camino Donde crecen las estrellas Las que bailan por tu nombre Cuando me vuelva una de ellas Piensa en mí Que cuando me miras Y en tus pupilas Puedo bailar Con cada letra del verbo amar Al son de tu sonrisa Si es que de verdad ¿De verdad no te ha gustado? De verdad, dímelo No, júramelo No, espera un momento Espera un momento Júramelo ¡Júramelo! ¡Ante la Biblia de Dios! ¡Júramelo! ¡Júramelo ante Dios, Poderoso! ¡Ante la Biblia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo, Risto, Mejide! ¡No, no! ¡Ante Dios! ¡Yo, Risto, Mejide! ¡Yo, Risto, Mejide! ¡Juro ante nuestro Dios, Julio! ¡Juro ante tu Dios! ¡No, no! El tuyo también El tuyo también es lo que más nos une, Risto Yo, yo, vale ¡Venga, juro ante nuestro Dios! Que no me ha gustado lo que he visto en el escenario ¡Uy! ¡Uy! ¡Risto! Está temblando, está temblando, está temblando ¡Uy, qué fue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tal! ¡I'm not dying, I'm not dying, I'm not dying! Y si él insiste, ¿quién se resiste? Me estoy saliendo del buen camino Debería parar, intentar de aguantar Pero Risto es genial y se quiere lanzar A intentarlo probar ¡Caminar! ¡Caminar! Hostia, lo veo muy difícil esto, eh Difícil, muy difícil ¡Guau! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Porque la capa del turno al que adora No lleva la cinta que ya le mordó Porque la capa del turno al que adora No lleva la cinta que ya le mordó Cuando la tuna te desee de nada No te enamores ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Que cada cinta que adora me encanta Cuando el truco me colorea ¡Ey, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ay, trai, la, 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 la! ¡Ay, no, no, no! ¡No te enamores Con pocos de lana Con su mesa la pruna pasa Con su tra, la, 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 la Con su tra, la, 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 la ¡Bravo! ¡Ay! Con su tra, la, 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 la ¡Ahí está! ¡Ay, trai, la, 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 la! Gracias por ver el video